Nos encontramos en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria junto a la Subdirectora, a Olga. Como equipo que somos queremos enviar un saludo fraterno a todos los componentes que conforman esta organización tan extensa y tan densa en cantidades y también en cualidades. Nos parece importante cerrando este año 2021 con todas las dificultades vividas, reconocer y agradecer la tarea cotidiana que se da en cada centro, en cada oficina, en los talleres, en los distintos ambientes que conforman esta organización. Asimismo un saludo a los docentes, a los auxiliares que están en las escuelas en el día a día, a la funcionaria de los comedores escolares que cumplen una tarea tan importante, a los maestros, a los directores, al cuerpo inspectivo. Honestamente y sinceramente queremos destacar esa tarea que permitió trabajar para que los aprendizajes no se vieran tan afectados durante el curso de estos dos años que han sido complicados. Gracias, un muy buen y próspero año 2022 a seguir cuidándonos para mantenernos en salud. Te estoy acompañando a la Directora General, a Graciela, que ya llevamos dos años juntas en esta Administración, trabajando en un buen equipo con todo el personal que nos está acompañando. Bueno, hago eco todas las palabras dichas por Graciela. Este agradecimiento que corresponde con mucha emoción después de transcurrir un año en el cual hemos pasado por distintas instancias de dificultades, pero también de logros. Y eso es lo más importante, poder hacer un balance terminando el 2021, en todas las realizaciones que se pudieron concretar a pesar de la situación sanitaria y a pesar de algunas dificultades que se pudieran suscitar. ¿Y esto por qué fue posible? ¿Por qué llegamos a estos logros? Y estamos muy satisfechas de que desde nuestra perspectiva, de nuestra planificación, en equipo que hemos desarrollado, estamos muy satisfechas por los logros alcanzados, porque esto se vio reflejado en el trabajo persistente, responsable y colaborativo de todos los funcionarios. Cuando decimos de todos los funcionarios que compone la Dirección General de Enseñanza Inicial y Primaria, estamos hablando de docentes, no docentes, técnicos, de todos aquellos que conforman el gran equipo. Llega un saludo también especial a través de los docentes, a los niños, a los niños que nos acompañaron y que hicieron posible también que pudiéramos pensar y soñar intervenciones diferentes. Y ahí fue que surgió la gran creatividad, surgida de dónde? Desde los maestros, de sus aulas, con sus niños. Y también a través de ellos, de los docentes, un saludo a las familias. Las familias han sido un gran apoyo en este momento de pandemia, apoyo desde el hogar, de qué forma acompañar los procesos de aprendizaje de todos los niños. Así que terminemos este 2021 poniendo, digamos, sobre la mesa, cuando brindemos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado. Dejemos atrás las dificultades y bueno, desde aquí, las dos, trabajando como lo hemos venido haciendo para el 2022, estamos siempre dispuestas a seguir apoyándonos y apoyarlos a todos ustedes. Así que a brindar por un excelente año 2022. ¡Gracias!